MISIÓN SECRETA Ay Dios mío, qué bonito es sentirse enamorado Tener a la persona que uno quiere siempre a su lado Disfrutar cada momento, cada segundo, cada espacio del tiempo Ser los dos en uno solo, hasta donde nos lleve el viento No sé que me diste porque no puedo estar sin ti Hace tiempo quería decirte que lo mismo me pasa a mí No sé que me diste porque no puedo estar sin ti Me gusta cuando me besa y yo sé que no sé vivir No sé que me diste porque no puedo estar sin ti Cuando yo estoy a tu lado me siento un hombre feliz No sé que me diste porque no puedo estar sin ti A mí se me olvida todo cuando yo estoy junto a ti Ven, 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 ven 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 Tú eres la mujer que yo quiero, tú eres la que me hace feliz Y sin tu cariño mal y te juro yo no sé vivir Eres tú mi medicina, el que me sana y que me alivia ¡Gracias! ¡Gracias!